En la conferencia de prensa con el entrenador del Club Soldamérica, el profesor Sergio Orteman. Profe, tu reflexión de lo que fue este partido antinacional. A ver, con 11 hombres, un partido parejo, de y de vuelta, con dos propuestas similares, tratando de cortar línea de paz y los dos intentando jugar por abajo, encontrando espacios. Obviamente que con un hombre menos, un equipo que estamos viendo que está funcionando muy bien y que está aprovechando su tenencia a pelota y darle amplitud al juego, nos hizo correr muchísimo y era muy difícil poder llegar a ese empate o a ese triunfo. Arrancamos la ronda de preguntas con Mauricio Caballero de Tigo Sports. ¿Considera que su equipo no tuvo contundencia en ataque, además de complicarse con el hombre menos en cancha? Sí, a ver, capaz tuvimos alguna mala decisión en zona final, pero creo que provocamos muchos errores. Tuvimos un primer tiempo muy perfecto, cortando un circuito de juego muy activo de ellos, tratando de minimizar virtudes y de explotar nuestras situaciones. Cambiamos un poco jugando con los extremos adentro y estaban recibiendo permanentemente de lo que habíamos hablado y capaz faltó algún golcito más capaz en el primer tiempo como para irnos más tranquilos. Ángel Benítez, Radio Caritas 680 AM. ¿Por qué a Sol le costó recuperar la segunda pelota? No creo que no haya costado recuperarse la segunda pelota. Once contra once, creo que el partido era parejo. Cuando la tenían ellos fluía y cuando teníamos nosotros también fluíamos y encontrábamos los espacios. Con un hombre menos, obviamente que te cuesta recuperar la primera, la segunda y la tercera. Daniel Troche, 780 AM, Radio Primero de Marzo, Deporte Total. ¿Cuánto complicó la lesión de Miguel Samudio? Porque sufrió mucho en defensa. Sí, a ver, ¿qué nos complicó con Miguel? Que perdimos la salida más fluida. Obviamente con Miguel y con José, con más espacios de frente, nuestra salida con los lateral y con los volantes estaba siendo más fluida. No evitamos la presión rival. Obviamente que después con dos diestros en la saga y con un central más de lateral ya no fluíamos tanto, precisábamos más ya de la segunda pelota o del juego directo. Última dos consultas, Carlos Rodríguez, Radio 1650 AM. ¿Considerás que la expulsión de Canales y quedar con inferioridad numérica fue determinante para el resultado final? A ver, no sé si fue determinante para el resultado. Sí, obviamente para el trámite del partido, estar corriendo con uno menos, haciendo un sacrificio bárbaro y no ocupar los espacios contra un rival que tiene una tendencia muy buena y que te hace correr mucho, sí dificultó la hora de jugarle igual a igual como le estábamos jugando el primer tiempo. Última consulta, Pedro Torres, Infran, de Universo 970 AM. ¿A qué atribuye que hayan arrancado muy bien el campeonato y en las últimas fechas, exceptuando el resultado ante General Díaz, tanto en resultados como en rendimiento parece haber retrocedido nuevamente ese equipo? No, no lo comparto. Creo que los dos partidos que perdimos sacando Olimpia, jugamos con 10 hombres y jugar con 10 hombres a alto nivel es difícil de jugar. Entonces, con 11 se hace parejo, solo es un equipo agresivo y dinámico que sabe dónde presionar y que orienta las situaciones. Y obviamente con 10 el desgaste es muchísimo. Por último, profesor, así como decimos con el profesor Hernán Rodríguez López, un mensaje para la familia de Edgar Aranda que lastimosamente hoy nos dejó. ¿Qué mensaje le puede dar a la familia? Sí, me acabo de enterar de la nefasta noticia de Edgar y bueno, mandarle a la familia un fuerte abrazo. Mi más sentido pésame. Vivimos momentos muy lindos con Edgar, un año hasta concentrando junto y bueno, y dos por tres siguiendo mensajando y haciendo muchas bromas como era típico de él. Bueno, el mayor de los recuerdos me queda de haberlo disfrutado como persona, más allá de como jugador y bueno, darle fuerza a su señora, a su mamá, a sus hijos que en este momento duro que bueno, que tienen que seguir adelante y puedan pasarla de la mejor manera en esta situación difícil. Profesor Artema, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Radio BF Sports Desde San Lorenzo, Paraguay Las 24 horas contigo